El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se pronunció sobre el proyecto de ley que plantea que toda reforma constitucional, como la de permitir una convocatoria a Asamblea Constituyente, deba ser aprobada primero por el Congreso de la República antes de ser sometida a un referéndum. A través de su cuenta oficial de Twitter, el ministro mencionó que esta autógrafa de ley le quita el derecho a los peruanos de participar en la actividad legislativa a través de la consulta ciudadana, pues escribió lo siguiente La Constitución reconoce la democracia representativa y la democracia directa. La autógrafa del proyecto de ley 644-2021-CR suprime esta última al confiscar el derecho de los peruanos de participar en la actividad legislativa mediante referéndum, sin la intermediación de otras instituciones. Cabe precisar que la autógrafa de ley impulsada por legisladores de fuerza popular, renovación popular y avanza país modifican los artículos 40 y 44 de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos. El objetivo de esta iniciativa es prohibir la convocatoria de consulta popular para reformas constitucionales, que no hayan sido discutidas ni tramitadas previamente en el Parlamento. Ante ello, el Poder Ejecutivo observó la ley al considerar que la autógrafa atenta contra el derecho fundamental a la participación política plena y al referéndum. Pues, dijo la jefa del gabinete ministerial, Mirta Vásquez, lo siguiente, la ciudadanía tiene derecho a organizarse para exigir al Estado discutir los asuntos públicos. Por eso, desde el Ejecutivo, hemos observado la autógrafa que modifica la ley 26300, dado que está atenta contra el derecho fundamental a la participación política plena y al referéndum. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el comentario del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sobre la ley que limite el referéndum? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!